¡Hola, Piscis! Hoy es miércoles 13 de abril de 2022 y este es un buen día para pensar en ti. Pueden algunas horas del día que te sientas un poco triste, melancólico o melancólica, pero es parte de un proceso de sanación interior por el que debes transitar. Tranquilo, tranquila, porque no va a ser todo el día ni se va a quedar ahí para siempre en absoluto. Tu naturaleza personal te pone en desafíos, valga la redundancia, personales cada tanto en tanto, el autoconocimiento es importante para ti, pero recuerda que es un proceso que pasa únicamente por tus filtros, el reconocerte tú todo lo que has estado trabajando. No necesitas del reconocimiento de los demás, aunque obviamente siempre es agradable, pero no lo necesitas. Tú sabes que haces las cosas bien, aunque a veces te desestabilizas en cuanto a no saber muy bien qué camino tomar. Así que no permitas que nadie externo te sabotee el proceso tan bonito que puedes llegar a tener. Te libras de la necesidad del otro. No se trata de qué vas a dejar de compartir con las personas o qué no vas a escucharle en lo absoluto. Se trata de reafirmar tus pilares fundamentales, de reconocerte como un elemento único, como una persona con criterio propio, y a partir de ahí nada pasa. A partir de ahí te empoderas como persona independiente y ganas capacidad. Tienes que volver a creer en ti. ¿Te acuerdas cuando hace años tenías grandes sueños, grandes ideas, grandes planes de la vida? Bueno, pues es súper importante volver a evocarlos. ¿Que puedes equivocarte? Claro que sí, todos nos equivocamos en algún momento, pero puedes desconocer sobre un tema. No se acaba el mundo y todos te siguen queriendo y reconociendo único o única. Así que nada de agobiarse con eso. Así que no prestes atención a pensamientos recurrentes que muestran inseguridad y fragilidad, porque no lo eres en absoluto. Por otra parte, aprovecha el día y atrévete a experimentar tus sentimientos, tus temores, tus sombras, tus anhelos. Prueba un hobby nuevo, prueba una afición distinta, algo que verdaderamente te haga ser o sentir diferente. Todos somos más que las descripciones reduccionistas, superficiales y simplistas que hacen los demás sobre nosotros. Y tú, en concreto, eres una persona maravillosa. Así que ponte las pilas y comienza a creer en ti. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud puede que experimentes o sientas cierta jaqueca. Ya sabes, dolor de cabeza, sienes, palpitaciones de la nuca... Es parte de un proceso interno en donde tus pensamientos te absorben demasiado, tu energía sana y tu espíritu se limpia. Eso sí, no está de más decir, por supuesto, que si los dolores persisten o la cosa se hace peor, pues que acudas a un profesional, vamos, sin pensarlo en absoluto en ese punto. Todo forma parte de la salud. Lo que nuestras emociones causan se refleja en nuestro cuerpo. No podrás desentenderte de ningún aspecto sin ver los estragos que causa en otros. Interesante, en tu caso hoy, la meditación. Diez, quince minutitos, a solas, a semipenumbra, ojos cerrados, centrándote en tu respiración, ponerte una alarma para no quedarte dormido, dormida y vamos, te levantas después fresquísimo o fresquísima. Vamos ahora con el tema laboral y es que vas a experimentar una sensación de cierta confusión o frustración por algún trabajo no concluido. Si estás en la carrera por presentar algo y se te acaba el plazo, no te agobies porque vas a llegar a tiempo. Pero eso sí, supervísalo bien antes de entregarlo porque si no lo haces, no significa que lo hayas hecho mal, sino que te vas a quedar con la sensación de que podías haber hecho más, de que podías haber concluido de una forma distinta. Tu sabiduría, menos mal que te permitirá percibirlo en algún punto, pero lo importante es que tú consigas ser más condescendiente contigo, que no te machaques tanto, que no te exijas tantas cosas porque te autoexiges muchísimo. Replantea tu vida e intereses nuevamente, puedes sentarte en un lugar tranquilo, dejar que tu mente te recuerde aquello con lo que soñabas y la verdad es que todo se liberará. Por otra parte, si estás aspirando a un puesto superior y se trata de eso, del reconocimiento, relájate en cuanto al tema de la tensión porque va a estar para ti y va a estar positiva. Recuerda que también es válido renunciar a algunos objetivos para comprometerse con otros. Si estás buscando trabajo, la verdad es que también vas a tener que hacer como una especie de recolocación de sueños, de deseos y de anhelos y por lo demás no vas a tener ningún problema, todo lo demás va a venir solo. Sí que es cierto que la búsqueda se te puede estar haciendo un poquito más larga de lo habitual, se te puede estar haciendo más tedioso de lo habitual, pero en general está bien, todo va a venir y todo va a venir a su tiempo. Y en cuanto al tema económico financiero, ofrecimientos significativos van a tocar a tu puerta. Procura pasar por este proceso de sanación interior para después abrirte al mundo con todo lo que tienes para dar a los demás. Tú vas a poder tener todos los términos de negociación en el caso de que estés negociando un ascenso, negociando algún tipo de actividad distinta que te aporte mayor rendimiento monetario. Tu naturaleza te favorece con la mayor fortuna, inteligencia, persuasión, elocuencia, creatividad, entre otros están dentro de ti y hoy van a salir a la luz, así que utilízalo en tu beneficio. Además es que lo tienes todo para vencer y vencerás, solo es cuestión de tiempo. Y para el tema del amor existe la posibilidad de un cambio trascendental dentro de tu relación, en aquellos o aquellas que estéis en pareja estable porque hoy el planeta Venus favorece muchísimo la comunicación emocional. Así que ese sueño, ese anhelo, ese paradigma que tal vez queríais poner de manifiesto entre ambos. La verdad es que va a ser una época pletórica para vosotros dos, tanto si ya os lleváis bien y es una relación saludable, equilibrada y próspera, como también para aquellas parejas que no terminéis de verlo todo demasiado claro. Va a salir bien y lo que importa es que cada vez vais a estar mejor y mejor. Por lo demás, todo estará perfecto. Potenciad el cariño, potenciad lo que queréis porque hoy ya te digo, Venus va a estar a la altura y te va a recompensar con la misma energía. Si estás soltero o soltera, debes pensar, reflexionar sobre tus emociones, aguardas una ilusión en ti que hasta no será aclarada, no permitirá que fluyan nuevos aires de amor. Confía en tu sabiduría porque conseguirás las respuestas que tanto anhelas y para ti va a ser glorioso, para ti va a ser positivísimo porque no solo se trata de lo de la autoestima de antes, sino la forma en la que te relacionas con los demás. Y para el tema energético, hoy tu energía está fabulosa, la verdad es que está renaciente, te encuentras en un proceso de sanación y limpieza energética, podrás rendir durante el día. Sí que es cierto que la introspección estará presente en algún punto, pero no va a ser nada grave ni de lo que debas preocuparte. Ya te digo, pensamientos puntuales, momentos de parón, pero va a estar todo perfecto. La situación positiva que tienes que potenciar hoy son los nuevos aires que anuncian cambios y mutualidad como punto clave para la trascendencia. Hoy te vas a sentir muy innovador o innovadora, vas a sentir que tienes ganas de hacer cosas diferentes, ganas de hacer cosas que nutran tu espíritu, tu clave personal y tus ganas de estar cada vez mejor y mejor. En negativo, cuidado con esforzarte en intentos de saber qué piensan los demás para, a partir de ese reconocimiento, formar tu opinión sobre ti mismo o sobre ti misma. No, no, el criterio es tuyo, no te tiene que decir nadie ni cómo eres ni cómo debes ser. Bueno, faltaría más que a estas alturas de la vida a ti, precisamente a ti, te tuvieran que decir cómo eres. Bueno, increíble. Sería como para decirle a la otra persona que se ocupe de sus asuntos. Y también ten cuidado con la no aceptación, que aunque tiene que ver con la autoestima, también es cierto que hoy se remarca mucho con evitar ser demasiado duro o dura contigo mismo o contigo misma. Y para el tema de los estudiantes, hoy procura reforzar la cuestión de autoanálisis. Hoy vas a estar muy analítico o analítica y entonces las calificaciones puede que no sean lo más relevante, pero si estás en medio de algún proyecto de evaluación que tengas que presentar, que tengas que entregar, lo vas a hacer todo a la perfección. Va a salir todo bastante bien. La verdad es que pinta todo muy bien. Eso sí, que lo diga el horóscopo no significa que, ay, qué bien, dice el horóscopo que apruebo, ya no tengo que mover un dedo. No, no, ponte las pilas, ni se te ocurra decir, ay, qué bien, ya está. No, porque esto gira. Así que habla de tus capacidades, porque las tienes, pero sigue estudiando, porque además es como que hoy vas a estar muy concentrado, concentrada. Así que, oye, ¿qué más se puede pedir si lo tienes de tu parte? Y si te ves muy agobiado o agobiada con el estudio o no lo ves posible, stop, acuérdate de la meditación en la sección de la salud, relax, que al final tu cerebro se va a activar y va a estar todo genial. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Aries, tienes un día genial, sólido, estable, valiente, muy feliz. En segundo lugar, con personas del signo de Tauro, tienes un día de mucha capacidad de liderazgo compartida, muchos proyectos que pueden salir a la luz y que se pueden llevar a cabo muy bien, de forma muy estable y sin ningún problema. Y en tercer lugar, con personas del signo de Acuario, tienes la sensación de que conectáis mucho a un nivel más profundo, lo cual siempre viene bien tener gente con la que conectar. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Leo, pero ya sabes que sólo por hoy y sólo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente maravilloso. ¡Hasta mañana, pistis!